Jennifer López, Sofía Vergara y Nicky Jamn están en la mirilla de las autoridades. ¿Por qué? Nos llegan reportes que la Comisión Federal de Comercio advirtió que están investigando a famosillos como la Y-Lo, la Vergara y el Nicky, entre otras celebridades, por posibles prácticas desleales y engañosas, a la hora de que reciben su dinerito para publicitar productos a través de las redes, por lo que ya recibieron una fuerte advertencia. Suelta la sopa, suelta la sopa ya. Después de que Luis Miguel declarara bajo juramento que desconocía el paradero de su famoso Rolls Royce, valorado en 300.000 dólares, sobre el cual existía una orden de embargo,